5 y 45 de la mañana arrancado el fucking día ya no tengo tantas ojeras una persona no me cuesta tanto levantarse a la mañana pero bueno va a ser un día cheto hacer que pase 6 y media de la mañana empieza la misión imposible para intentar conseguirle una fucking banana creo que acá no la voy a conseguir al bauti y cuando los abrigo que son estos no me volvía a decir esto antes de los partidos de Nueva Zelanda no ya no cheto gracias gracias ya se entrenó, ya se comió y ahora hacer una reunión en el fucking Starbucks 5.45 de la mañana hasta acá Bueno, boludeando un poco, 5.45 de la tarde Cerrando un poco el día, editando Y haciendo que las cosas fucking pasen Gracias por ver el video